Antes éramos hombres, hombres bragaos. Un hombre antes sacaba la pistola para disparar. Ahora el hombre saca la pistola para sacarse el cabello. ¿Tú crees? Antes el hombre cantaba canciones bravías, canciones mexicanas. El hombre cantaba... Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. ¿Y ahora qué canta el hombre? Pura chica de... Hola, bebé. ¿Cómo tú crees? Manito, vayan los hombres. Una cosa.